¡Eso! ¡Fuimos! ¡Aquí nos paramos en el Parque Libertad Rico! ¡Sabor! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Ahí está Andrea! ¡Ahí está Andrea! ¡Puro sabor! ¡Mira qué movimiento rico! ¡Sabroso! ¡Ha venido fresquecita! ¡Como una lechuga! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Aquí nos paramos en el Parque Libertad Rico! ¡Aquí nos paramos en el Parque Libertad Rico! ¡Aquí nos paramos en el Parque Libertad Rico! Miren que ritmo sabroso Sabor, sabor Muévase como pueda Miren que ritmo Bonito el ambiente Andrés Mucho movimiento Sabor Sabor, sabor Parque Libertad Sabor, sabor 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 Vamos con ese sabor Vamos con ese sabor Vamos con ese sabor Sabor, sabor De acá se llega, de acá se llega Se prendió el cañal, amigo Vamos con ese sabor 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 ¡Eso! ¡Uy! ¡Sabor! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!